En los próximos meses, las 20 familias que han recibido una de las viviendas del edificio Maromeros Impresores podrán ocupar de manera efectiva su nuevo hogar. Los trabajos en el inmueble avanzan a buen ritmo y permitirán a estas familias, realojadas por el Ayuntamiento desde hace varios años, tener una vivienda en propiedad. La semana pasada firmábamos con los adjudicatarios los contratos de las 20 viviendas de Maromeros Impresores, 12 de ellas de 2 dormitorios y 8 de 3 dormitorios. El cumplimiento de un compromiso que la Junta de Andalucía no había hecho y que el Ayuntamiento había tenido que asumir, no siendo su responsabilidad ni su competencia, pero la realidad es que aquí estamos, las viviendas se están terminando, se entregarán en breve plazo, en unos meses, y la verdad es que es un auténtico orgullo el poder comprobar cómo la calidad y la ubicación de las mismas y la distribución, etc., pues es de una calidad muy, muy importante. El edificio Maromeros se compone de viviendas de 2 y 3 dormitorios con terraza. Además, incluye un ascensor comunitario y varios patios para el uso de los vecinos. Los inmuebles tendrán un coste de unos 20.000 euros para que las familias que firmaron el contrato de compra la semana pasada puedan asumir el importe. Gracias. 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 Gracias.